Buenos días tengan todos, buenos días tengan todos, en esta mañana clarita que te vengo a saludar. Buenos días tengan todos, buenos días tengan todos, en esta mañana clarita que te vengo a saludar. A saludar, a saludar, a través de la pantalla saludar, a saludar, a saludar, a saludar, todos en casa vamos a saludar. Buenos días tengan todos, buenos días tengan todos, en esta mañana clarita que te vengo a saludar. Arriba las manos, abajo las manos, chocando las manos para comenzar, derecha las manos, izquierda las manos, chocando las manos para comenzar, marchando, marchando, rodillas arriba, chocando las manos para comenzar. Todos muy contentos, la clase comienza, y ahora en casa, ¡vamos a estudiar! Un, dos, tres. Arriba las manos, abajo las manos, chocando las manos para comenzar, derecha las manos, izquierda las manos, chocando las manos para comenzar, marchando, marchando, rodillas arriba, chocando las manos para comenzar. Todos muy contentos, la clase comienza, y ahora en casa, ¡vamos a estudiar! Hola, 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 el sol sale en la mañana, hola, 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 y se asome en la ventana, cuando yo me levanto, me lavo la cara, me cepillo los dientes, y me voy a estudiar, cuando yo me levanto, me lavo la cara, me cepillo los dientes, y me voy a estudiar. Hola, 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 el sol sale en la mañana, hola, 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 y se asome en la ventana.